De cara con la gente Opinión Denuncias Puntos de vista De cara con la gente Un espacio donde podrás expresarte libremente Hola, bienvenidos una vez más a este espacio de cara con la gente El lugar que hemos abierto para que usted como miembro de la comunidad ocañera Pueda expresarse libremente y exponer las denuncias que tenga O las inconformidades que tenga frente a algunas situaciones El día de hoy me acompaña Yolanda Páez Presidente de Junta de Acción Comunal del barrio Colinas de la provincia Yolanda, bienvenida a este espacio de cara con la gente Hola Angie, ¿cómo estás? Yolanda, hace unos días usted a través de uno de los espacios informativos Dijo que este barrio está catalogado como zona roja Y no hace presencia la autoridad ¿Qué hay que decirle a estos miembros de la autoridad pública en Ocaño? Sí, la verdad estamos muy huérfanos de tanta De la fuerza pública, de la institucionalidad Y la verdad pues bastante preocupante Porque esto empezó desde el 2013 cuando hubo la toma de los campesinos Desde ahí empezó este problema Ya pues ahora y además por todas las cajabombas que han colocado Las granadas que le tiraron las granadas a la fuerza pública y todo Pero yo creo que ellos han pasado por muchos de esos problemas, esas cosas Y ellos las han superado, ¿verdad? Pero entonces a raíz de todo esto Esto han nombrado la zona roja, las colinas de la provincia Como zona roja, donde ya no se acerca la fuerza pública acá a este sector Muy bien, este es un llamado de atención para esas autoridades ¿Qué pasa si ustedes también son miembros del municipio de Ocaña? ¿Por qué si ellos dicen estamos haciendo presencia en todo el municipio de Ocaña? Pero usted como presidente de este barrio nos dice Ellos no están haciendo presencia acá Es hora de hacer un llamado de atención A ver qué es lo que está pasando Si las personas están siendo víctimas de consumidores de alucinógenos La verdad aquí ellos mismos están robando Pues como esos niños, esos jóvenes que están en el vicio No los están ayudando Digamos, y ustedes aquí esas personas prácticamente no les da hambre Ellos lo que quieren es tener su vicio Y están robando a mí, aquí a la comunidad La comunidad aquí abajo En el sector aquí de la carretera, abajo la troncal Llegaron a mi casa y los comerciantes me dijeron que por favor Que hablara por TV San Jorge y que le pidiera a la fuerza pública Que hiciera presencia acá Porque somos huérfanos de la presencia de ellos Y están robando los negocios, los locales Y ya no pueden más Qué triste Yolanda, qué triste que esta comunidad Que de cierta forma se ha visto golpeada Por la desigualdad social que caracteriza a nuestro país También se tenga que ver afectada por la falta de presencia De la autoridad pública Sí Angie, qué tristeza, de verdad Que a nosotros ya acá nos catalogaron como zona roja A raíz de todas esas cosas, todos esos sucesos que han sucedido en este sector Ya nos tienen como zona roja Ya no sé, como yo les he dicho a la fuerza pública Por favor, si la policía no puede venir Entonces que traigan el ejército para acá Pues que ellos sí están entrenados para lo que está pasando acá De verdad, ahorita en esta pandemia Imagínense, personas tomando licor Los muchachos metiendo vicio Como se dice Aquí no hay control de nada ¿Cuál es la petición que le hacemos a estas autoridades Para que hagan presencia acá? Que no piensen que el municipio de Ocaña O la seguridad se necesita en la zona céntrica o en Santa Clara También hay barrios periféricos que necesitan su presencia Claro que sí Y más aún donde hay el 95% de desplazamiento forzado Y víctimas de conflicto armado Que jóvenes que vienen desde un proceso bastante delicado Donde han visto que le han asesinado a sus papás Que han visto a todos esos asesinatos a sus familiares Y ellos llevan ese rencor, ese odio Aquí no hay una socialización con esos jóvenes, con los adultos No tenemos un proceso psicosocial continuo Que eso nos lo da la ley 1448 Que ahorita hasta el 21 ya se está prorrogando Estamos huérfanos de todas las entidades Estamos huérfanos de la fuerza pública Que es la que más necesitamos acá para que haga control en todo eso Y aquí nadie aparece La Policía Nacional aquí nosotros no tenemos ningún Ninguna O sea, han venido aquí cuando han entregado unos mercados A acompañar a algunos señores de resto Pero aquí algo así que uno lo llame Que algo está pasando Aquí no se acerca Yolanda, muchas gracias Hoy en De Cara con la Gente Yolanda Páez Expone la situación que vive el barrio Colinas de la provincia Este sector que fue catalogado como zona roja Y no tiene la presencia de las autoridades públicas Para hacer el acompañamiento necesario Angie, de verdad agradecerle inmensamente a usted Por esta labor que está haciendo TV San Corque Y ustedes que están haciendo presencia acá Porque son los únicos Yo le digo a TV San Corque que ha sido el padrino Le digo que ha sido el padrino de nosotros Porque es el único que ha estado Y que nunca nos ha abandonado aquí en Colinas de la provincia Yolanda, muchas gracias y muchas gracias a usted Nuestro fiel televidente por ver una vez más Este segundo capítulo de De Cara con la Gente El lugar donde usted puede expresarse libremente Recuerde comunicarse a la línea telefónica que aparece en pantalla Para hacer la denuncia de alguna situación que sea realmente extraordinaria Y que amerite que nosotros vayamos hasta usted Para que toda la comunidad docañera conozca la denuncia que usted tenga De Cara con la Gente Opinión Denuncias Puntos de vista De Cara con la Gente Un espacio donde podrás expresarte libremente ¡Gracias! 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 Gracias.